Bienvenidos a un nuevo video, Rulers. Seguimos en Tokio y hoy exactamente estamos en el barrio de Akihabara, mundialmente conocida como la capital de la cultura manga y el anime. Este barrio es muy famoso ya que hablan todos los idiomas debido a la gran afluencia de turistas de todo el mundo. Gracias a eso hay tiendas especializadas que venden todo sin impuestos, un tipo de duty free pero fuera del aeropuerto. En este barrio en realidad era famoso porque vendían electrodomésticos y lavadoras muy baratas, pero hasta el año de los 80 se dedicó mucho más en los videojuegos y ahora se ha convertido en la capital mundial del anime. Hoy tenemos suerte porque es domingo y esta avenida donde estamos parados que es la principal de Akihabara se convierte en peatonal gracias a las miles de personas que vienen a visitarlo en fin de semana, así que hoy vamos a recorrerlo. ¡Bienvenidos a Akihabara! ¡Pues suerte de jóvenes, jóvenes, jóvenes! ¡Mexicanos! ¡Mexicano! ¡Hola! ¡Hola, México! ¡Hola, México! ¡Hola, México! ¡Hola, México! En el primer lugar, Honjo Yu-Ya. 1, 2, 3, Honjo Yu-Ya. Hicimos amigos en Japón. Seguro que no están alboreando. En este barrio también es muy típico unas cafeterías que se llaman made cafes. ¿Qué significa eso? Dentro hay chicas japonesas, evidentemente, vestidas como de cosplay de empleada doméstica francesa. Su labor, además de atenderte y traerte tus alimentos, es, por ejemplo, darte un masaje en los pies, decirte cosas lindas como, wow, tú eres el mejor en el trabajo. Esta es una actividad que hacen en Japón los hombres para buscar, no sé si un poco de afecto o un poco de empatía con las mujeres, porque a veces solamente buscan platicar con ellas. En algunos de los restaurantes, incluso ellas, al traerte los alimentos, pueden ir hincadas. Todo esto, evidentemente, nos lo han contado nuestros guías y la gente con la que hemos platicado acá en Japón. Yo, la verdad, es que no estoy absolutamente de acuerdo con que lo hagan. Se me hace un tema misógino y bastante fuerte, pero al final es otra cultura, es algo diferente. Vaya tema controversial, ¿no? ¿Por qué? Me acerqué, la verdad, a una de ellas para pedirles los precios. Por 40 minutos son 2,000 yenes. ¡Órale! Tienes free wifi, además de una bebida. Las chicas que están en esta calle ofreciendo este servicio, algunas se tapan la cara y otras no. Lo que entendemos es que las que no se tapan la cara, evidentemente, su servicio es mucho más leve. Se trata un poco nada más de hacerte sentir bien y de servir como meseras vestidas con este cosplay. Pero las que se tapan la cara, etc., empezamos a entrar en un tema más de morbo, sexual, un poco de prostitución, por así decirlo, aunque no llega a ser prostitución. Por eso es controversial. No es nada bien visto trabajar en eso. Sus papás, su familia, incluso la sociedad, no las ve tan bien y no van a tener grandes oportunidades en el futuro por ya empezar tan jóvenes a trabajar en ese tipo de cosas. Fuerte. Estamos llegando al lugar más famoso de gachapones, que son estas máquinas que tú les pones moneditas, le giras y te sale como un huevito, una bolita y tienen diferentes tipos. Este lugar, en específico este edificio, tiene desde los años 60, o sea, tiene muchísimo tiempo. Justamente en los años 60 es cuando empezó esta tradición o actividad acá en Japón. Igual, como en todos los lugares, hay desde 100 yenes hasta 500 yenes, que son desde 16 pesos hasta 70 pesos. Miren, aquí ponen todas las colecciones de los gachapones. Están como exhibidos acá. Miren esos chiquititos. ¡Wow! Imagínense coleccionar todo esto. Es un dineral que te gastas para que te salgan todos estos. El chiste es venir y coleccionar lo más que puedas de la cosa que a ti te guste. Por ejemplo, hay una máquina de gachapones donde puedes coleccionar los letreros de cada una de las estaciones de tren o anillos en forma de llaves de baño. Esos yo los quiero, güey, por favor. Vamos a jugar por uno y a ver. A ver, ¿qué te sale? Yo tengo 200. Aquí es seguro que te sale algo, pero no sabemos qué. Ojalá te salga el doble, Diego. ¡Uy, el primer gachapón! Una cosa bastante extraña acá en Japón es que no hay botes de basura en ningún lugar. La basura que generas saliendo de tu casa la traes contigo todo el día y hasta que llegas a tu casa la tiras ahí. Nos salió la llave de agua fría. Ah, pues es un llaverito con un anillo. Dieguito es el primer anillo que te regalo. ¿En qué dedo lo quieres? En eso. Porque no es de matrimonio. No entra. En el chiquito. Bueno, en el chiquito sí entra. Ahí está. Mira qué hermoso. Para que digas que no te compré tu rocón, ¿eh? Yo encontré uno de este lado. Está acá abajo. Es de artículos de la escuela. Venga, baby. Dale. A ver. ¿Qué te habrá salido? Mira, aquí está. Ah, es diferente la bolita, ¿eh? Eso se abre diferente. Me salió. ¡Uy, miren lo que me salió! ¡Qué bonito! Isla Charola de Comunidad. ¡Uy, yo quiero la charola! Aquí está tu desayuno. Y también traigo la bolsita que guarda lo que tú quieras. Quiero uno más. No sé si quiero. Una maquinita de pinball o un gato en un huevo. Ah, un gato en un huevo. Un gato en un huevo. De este lado, por favor. A ver, vamos a ponerle otros 60 pesitos. Vamos a ver. No, yo es que no es un gato. ¿Qué es eso? Es un disfraz para el gato. No, mira. La gente volteó. Porque me emocioné. Medio engañoso el gachapón, medio engañoso, pero estuvo chido. Está muy cool. Oigan, yo sé que les dije que no había basura, pero sí hay como unos botes que parecieran de basura. Te dice no garbage, o sea, no, que no es basura. Solamente es para poner estas cápsulas y las puedes reciclar ahí. ¿Y el plástico? Este te lo llevas a tu casa y lo tiras allá. Estamos afuera de una tienda que es gigante. Siete pisos de maquinitas. Está impresionante esto. Se llama GAIGO, que significa Get Into The Gaming Oasis. Y está impresionante. El más emocionado es Diego. La neta, sí, es que me encantan las maquinitas de garras, pero acabamos de descubrir que no nada más son máquinas de garras. Hay muchísimo tipo de maquinitas de este tipo donde te puedes ganar desde un peluchito hasta figuras coleccionables que de verdad pueden llegar a costar miles y miles de yenes. Son muchas máquinas y mucha gente jugando. Vean esto. Por ejemplo, te puedes ganar hasta galletas. Ay, este está bonito. Más o menos cada juego cuesta un dólar. Estas máquinas que sigo sin entender nada te ayudan a cambiar por monedas. Aquí metes el billete y acá te dan monedas. Ya, aquí están las monedas. Mira. Vamos a buscar en cuál empezar a jugar. Esta en realidad cuesta 200 yenes porque como que el peluchito es mucho más grande. Donde te saques el peluchito a ver dónde chingados te lo llevas. A ver. Pon la moneda ahí. Moneda dentro. Dos monedas dentro. Una, dos, tres. No, ¿qué haces? ¿Qué hice? No, pues vean eso. Lo bajó directamente ahí. Perdimos 200 yenes. Así se aprende. Así se aprende. Ya ni modo. ¿Se puede girar? Ah, se te acabó el tiempo. Bueno, ojalá. Sí, sí lo va a agarrar. Agarra. Cierra. Cierra. No. No, se me agarre. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos puedes ayudar? ¡Gracias! 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 Yo creo que ya gastamos todo nuestro sueldo aquí, güey. Se van a quedar pobres, literal. Estoy nervioso, nos ayudó. Ahora no le quiero quedar mal. ¡Calla! ¡Calla el despertador! Es que yo puse una alarma antes de entrar aquí y dije, antes de una hora tenemos que salir de aquí. Es la segunda vez que suena esto, güey. Ya nos tenemos que ir porque si no nos vamos a quedar pobres. Ya, ya, ya. Esto es nuestro. Ahí voy. Mucho para allá, mucho para allá. Por favor. Por favor, cosita preciosa. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo, güey! Te gastaste 1500 pesos para esa chingadera. ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Por fin tengo a la de traje de baño! ¡A ver! Espérate. ¡Hey! ¡Thank you! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡A ver! Se están muriendo porque para ellos las cajas de esto es como súper, súper respetuoso y porque ya la iba a romper. Rulers, hemos ganado a una mujer en bikini en su boya. Y apenas vamos en el piso número tres. Estoy entrando a una tienda de segunda. Justo lo que yo acabo de comprar, yo podría venirlo acá y empeñarlo. Y ellos lo van a vender como a un precio más bajo, pero la gente lo compra. Y nada más por abrir la caja, como lo que yo hice ya en la tienda, pues ya es un artículo usado. Pero de todos modos sigue teniendo mucho valor. Y aquí hay personas que vienen a comprar esto porque no pueden gastar tanto dinero en las máquinas o no pueden pagar tanto por una pieza y entonces existen estas tiendas que se convierten como en un empeño o tienda de segunda o algo así para los otakus. Te tengo otro dato curioso. ¿Cuál? Me acabo de enterar de esto que ven aquí atrás. Una almohada con una chica se llaman waifus. La gente que es muy otaku acá la utiliza como su esposa. Y entonces lo tienen en su casa y duermen con ella así. Pero dicen que es medio desagradable comprarlas usadas porque... Pues tú sabes, duermen con ellas y las babean, por no decir otras cosas. Vamos llegando a un lugar que es como Moshi Moshi en México. Toda la comida te llega a través de unas bandas. Pero acá esto es súper común. Hay en todos, absolutamente todos lados. Para los que no saben qué es Moshi Moshi en México, es un restaurante que es igual acá, pero obviamente mexicanizado. Pero nos dijeron que la palabra Moshi Moshi es cuando levantas el teléfono. En México nosotros decimos, bueno, aquí dicen Moshi Moshi. Y ahí uno está más emocionado, nuestra primer comida japonesa. Así que digas, ay, que brinco de emoción. Pues no mucho porque yo veo puras cosas crudas y así. En este restaurante en específico son dos carriles. Uno arriba y uno abajo. Miren, eso va a ir a una mesa en específico. Y cuando nosotros pidamos, se detendrá aquí en nuestra mesa. ¿Y si me lo robo? Aquí antes pasaban rollitos de sushi ya armados. Y te los cobraban según el color del platito. Pero después de la pandemia y de dos que tres personas como este güey, lo quitaron. Así, así no lo hace. El menú está como en una especie de iPad que tiene bocinas. Está muy bonito, muy moderno. Vamos a ver y ahorita pedimos. La gente es tan fan del anime que aquí en esta tablet te ofrecen esto. Que es como una lotería de un anime muy famoso acá. Lo vamos a pedir solo por el gusto de participar. Mira, ya llegaron estos. Vamos a ver. Este es de camarón con aguacate. Esto es muy occidental, ¿no? A ver, eso puede ser que me sirva a mí. Bueno, te lo dejo a ti. Muchas gracias. ¡Uy! Pedí pez globo. Nunca he probado el pez globo. Me da un poquito de miedo comerlo, pero vamos a hacerlo. Siempre hay una primera vez. Lo único que sé del pez globo es ese capítulo de los Simpsons donde Homero lo come y se muere. ¡No! No me puedo morir en Japón. Ahí viene otro. Este es de pollo frito. No, Diego, esto no es sushi. Dude, dijeron que en Japón no iba a encontrar este tipo de sushi. ¿Y qué creen? Lo hemos encontrado. Pollo frito, mayonesa y sushi. ¿Qué es lo primero que vas a escoger? Mira, yo pedí la neta puras cosas que son como internacionales. Diego, casi, casi pides nuggets. Llegó la rifa. Espérame, ahorita sigues comiendo. Agarro un papelito. No puedo filmar a la señorita, pero ya agarré mi papelito. Lo abres ahora y lo canjeas después de pagar. Ok, perfecto. Vamos a ver. Mira cómo se abre. ¡Gané la lotería! ¿Sí? No, no sé, no sé qué dice. Ah, es este. Ah, era este. Me tocó la letra E y allá afuera la E debe de equivaler a algún premio. Terminando de comer, vamos a ver, ¿ok? Por lo pronto, a seguir comiendo. Vamos a ponerle bastante wasabi. No entiendo cómo te guste el wasabi, no te gustan otras cosas del sushi. Me encanta el wasabi. Luego le voy a poner salsita de soya, porque así minora el golpe. Si algo no se ve bien, el wasabi y la soya aminora el golpe. Aprovecho, Rulers. Aprovecho, mi amor. Aprovecho. Dime que si te gustó, Dieguito, porque si no, no sé qué vamos a hacer los siguientes días en Japón. Está bueno. ¿Sí? Ay, qué bueno. Nos dijeron que solamente en este sushi, en realidad, venden cosas como más raras, por así decirlo, para la gente de Japón. Muy internacional. Y esto, no sé qué sea, ni voy a preguntar, pero sabe bastante bien. Uf, estamos salvados. Bueno, nada me gustó. Para empezar, yo voy a probar el pez globo. Hay dos tipos. Este está como cocido y tiene un poco de chilito. Y este está crudo y no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene encima, tú sabes? Esto es como una gelatina de ponzu. Ponzu es un tipo de fruto que es una mezcla cítrico de japonés. Quiero saber a qué sabe. Hijo, fuerte. Ok. Sinceramente, está muy bueno, güey. ¿Sí? Muy bueno. Mi hermano Memo me recomendó esto. Son unas cosas que se llaman inari y es tofu como capeado, como frito. Vamos a ver qué tal está. A mí, la neta, nunca me ha gustado el tofu. Ah, el tofu es lo de encima. Ya vi, adentro tiene arroz. Yo pensé que adentro tenía el tofu. Vamos para adentro. Es frío. Es dulce. Está bueno. Tampoco es mi fascinación. A ti, mi hermano. No, al final no me gustó. No. Qué padre. Se puede hacer a través de la tablet también pedir la cuenta. Vamos a pagar 7,150 yenes. Dude, es muy barato. Vamos a pagar 1,000 pesos. Órale. Menos de 50 dólares lo que vamos a pagar por todo lo que comimos 5 personas en esta mesa. Siento que hay un contraste durísimo con los precios. La comida, al parecer, es muy barata, pero ¿qué tal el hospedaje, Dieguito? Carísimo. Me había olvidado decirles que los 1,000 pesos que vamos a pagar por la comida incluyen ya el premio que pedí en la rifa. Ahora sí, voy a ver qué me tocó con la letra E. Este anime es... Oh, tengo que escoger uno de esos. Este, por favor. Gracias. Gané esto. Oh, está muy cool. Lo vamos a poner en el cuarto. En el Airbnb, mira, japonés. Esto fue todo en el barrio de Akihabara. Ojalá les haya gustado tanto como a nosotros. Es una locura y es una cosa completamente cultural, muy diferente a lo que vivimos nosotros en Norteamérica. Recuerden que estamos subiendo mucho contenido desde acá, desde Japón. Coméntenos acá abajo qué más quieren ver de este país. ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Muy cañón! ¡Adiós! Te amo mucho. Ay, me estoy quedando sin bosque. Es mucho frío. Mucho frío. Estamos en Kioto y dicen que en este templo hay un lugar donde, si caminas con los ojos cerrados de piedra a piedra, encuentras al amor verdadero. ¿Crees que lo encuentres? Pues vamos a ver. A ver. Este es el lugar que más me ha impresionado. Me dieron ganas de llorar de lo impresionante y majestuoso que es. Yo y yo no voy a encontrar el amor verdadero. Es momento de entrar a esta parte del templo. Nos tenemos que quitar los zapatos y lo vamos a hacer porque estamos en búsqueda del amor. No. 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 No.